¡Ey! ¿Qué pasa, chablarío? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y bueno, vamos a continuar, ¿no? Vamos a darle cañita a esto que tengo ganas, tío, tengo ganas Esta serie, es que es la mejor serie, es que es la mejor serie, tío, es que no se puede decir nada malo de ella Vamos a seguir con el Madrid, ¿vale? Vamos a luchar por seguir ganando partidos, por seguir con el líder de la Autoliga, el líder del grupo de la Champions También llega ya la Copa y nada, tío, a reventar, a reventar en todas partes, en todos lados, en lo que sea Empiezo bien, empiezo fuerte este episodio y empiezo con muchas ganas, con muchas ganas, como he dicho al principio Esta es la mejor, maldita, serie del canal y ya está, y ya está, y me encanta, me encanta Me encanta a mí, os encanta a vosotros, le encanta a todo el mundo esta serie, tío, ¿a quién no le gusta esta serie de verdad? Bueno, ya está, ya está, tampoco me voy a venir tan arriba Tenemos el primer partido que es contra el Leganés El Leganés, el Leganés El Leganés, el Leganés A ver, hay que decir que esta es la mejor serie y todo eso, sí, pero en el episodio anterior no fue el mejor, no fue el mejor Matamos con el Betis Ganamos al City, al Atletis y al Zaragoza también Perdimos con el Alavés Con el Ibar, ¿cómo quedamos? Con el Ibar ganamos también Y también matamos con el Young Boys, ¿no? No fue el mejor final, no fue el mejor final de episodio con ese empate, esa derrota No, no fue el mejor Pero da igual, seguimos líderes, creo, en Liga de Champions Así que... bien, bien, bien ¿Podría ser mejor? Sí, 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 sí Siempre, siempre se puede ser mejor Siempre, pero... bueno Se puede decir que vamos bien En fin, el primer partido es contra el Leganés Tenemos descanso hasta el siguiente contra el Atlético Así que yo creo que van a ir los titulares Pepe anda un poco cansado James también, pero... Pasa, bueno, pasa, pasa El equipo en general está bien El equipo en general está bien Y lo veo preparado para ganar este partido Bueno, no hay el que vuelve a llevar el 30, tío Voy a cambiar el dorsal, tío Ahora no, debería haberlo cambiado antes de empezar Pero se me ha olvidado, se me ha olvidado Hasta que no he puesto el partido y he visto el dorsal 30 Pues... no me he fijado Bueno, marcado el bicho Marca Gareth Bale y también marca Marcelo Que es un delantero más prácticamente de este equipo Tanto aquí en mi modo carrera como en la vida real Entra Álvaro Monata Que deja su boleto Sí, he nombrado ese cambio Porque ese cambio era el cambio del gol Era el cambio del gol Es que estaba clarísimo Estaba clarísimo Bueno, 4-0 ganamos al Leganés Bueno, sencillo, sencillo Fácil Fácil, que de hecho el... No, iba a decir El Leganés es el próximo partido de Madrid No, no, no No, ni de coña Ni de coña Si Madrid acaba de jugar con el Betis Es que como he visto antes el partido del Betis y eso No, Madrid juega la semana que viene contra el Atlético Y después le toca el Alavés Y después el Leganés A priori son equipos sencillos Pero claro, después pasa lo que pasa, ¿no? Que tanto Alavés como Leganés Han sacado puntos al Atlético Que el Alavés Ha sacado puntos al Barça también Ha ganado el Camp Nou Así que eso aquí Pues que a priori parecen sencillos Pero después en la práctica De sencillos no tienen nada Pero nada de nada Bueno, Leganés va subiendo Ha subido 69 Y tenemos aquí a nuestro canterano A Igor Cardoso Que de momento es el mejor canterano Y si es el mejor canterano Es el jugador que vamos a subir de la cantera Y es el jugador que vamos a poner Que tendremos que utilizar la temporada siguiente No me termina de convencer eso Pero es lo que hay Es lo que hay Me obligan Es uno de los objetivos Me obligan a que un jugador de la cantera Juegue la mitad de los partidos Que se dice pronto Pero que estamos hablando de la mitad de los partidos De un Real Madrid Que se dice pronto Pero que Que no, tío Que es Es complicado esto Es duro, es duro Es duro Hay que decirlo También lo que haré Aparte de poner los suplentes Lo que haré será ponerlo En el banquillo de la titular Y Que vaya jugando ahí también, ¿no? Porque Jugando un minuto Es decir Saliendo el minuto 89 Ya te cuenta como que has jugado ese partido Así que Eso hay que aprovecharlo Hay que intentar aprovecharlo al máximo Así que es un jugador Que pondré en el banquillo Y que espero que el entrenador Saque Todos los partidos Desde el banquillo Y así me ahorro De ponerlo Con la plantilla suplente Pero bueno Eso no depende de mí Si dependiese de mí Pues lo sacaba De todos los partidos Desde el banquillo Y ya está solucionado Pero Como digo No depende de mí ¿Por qué este jugador No tiene foto? ¿Se ha bogeado? ¿Se ha bogeado esto o qué? ¿Se ha bogeado esto, no? ¿O es que este jugador Es especial? Vale, pues ahí me termine el filial Vamos a ver el filial 81 de potencial Te vas a ir un poco Un poco Un poco a la calle ¿Alguno más? ¿Alguno más así Con potencial bajo? No Joder Me sorprende Bueno, vamos a fichar a este Porque este jugador No sé No sé Es como especial, ¿no? Como un jugador especial Jorge Gavilán Madre mía Jorge Gavilán Y Gonzalo Miguel Este Tiene nivel de primer equipo Tiene nivel de De primer equipo No, de cantera Quiero decir Tiene nivel de venirse A esta cantera Vale, voy a prescindir Este de 82 De potencial Dios No, ofrecer contrato No, ofrecer contrato No Este jugador está bugueado O algo Está bugueado Desde el FIFA 16 Si no me equivoco Desde el anterior FIFA Todos los jugadores De la cantera Tienen foto Si ese no tiene Algo falla ahí, ¿vale? Vamos a fichar a este Vamos a fichar a este también Y ya está Listo Vale, pues nada Vamos a seguir con los partidos Y ahora viene El Atlético de Madrid Rival Siempre complicado Siempre Ya Me llega la de Turquía Y ahora España Así La cual Vale Tío, no me esperaba esto Pues nada Ya somos seleccionadores españoles No ha costado mucho Estamos a 16 de diciembre Por 15 de hecho Ponía 16 Creo en el mensaje No lo sé Bueno, el espectro acepta El cargo de seleccionador De España Y tengo partido ahora Me estáis vacilando ¿Me están vacilando o qué? Me manda el cargo de España Pero lo peor no es eso Lo peor es que El mismo día que me ofrecen el cargo Tengo partido Vale Vale, pues nada Tenemos que hacer la alineación Para el partido Valdés Perdón Perdón ¿Pedro? ¿Perdón? ¿Fabricas? ¿Perdón? Bueno Tranquilidad Tranquilidad Raúl Alvírol Este jugador Si me gusta que esté aquí En la selección No sé si lo voy a poner Pero bueno Me gusta que esté ahí A ver Si me tengo que guiar por medias Me voy a poner a Diego Costa Y ya está Bueno Me voy a poner a Cazorla Porque no me gusta Fabricas Fabricas está en la mierda Tío ¿Qué queréis que os diga? ¿Norito en la banda? Pues vale Pues vale Lucas Vázquez Es un jugador que me gusta mucho Lo voy a poner por aquí Y bueno Ya está Esa es alineación mismo Tío Es que da un poco Me voy a poner ahora A currarme la alineación Cuando tengo partido El mismo día que me ofrecen el cargo Y además Será amistoso Continuar ¿Vas a continuar? A ver si tengo partido ahí Ah vale Que todo Joder tío Este juego me está vacilando Este juego me está vacilando Me está vacilando este juego Pensaba que tenía que dirigir ya ese partido Vale, vale, vale Mejor para mí Mejor para mí Sinceramente Así tengo más tiempo para preparar el equipo Las tácticas y todo eso Porque va a ser un partido A la aventura Este de ahora Bueno Llega el partido contra el Atlético de Madrid Llega el derbi madrileño Y llega Llega el peligro Porque este partido Es un maldito peligro Contra ese equipo Al que de vez en cuando ¿Quién dice de vez en cuando? Dice Cada partido Le gusta encerrarse Le gusta meterse en su área Todos los jugadores posibles Ahí en área metidos Y después tiene A Griezmann Carrasco Algunos de estos preparados Para correr A la contra Estos partidos son duros Son duros En Madrid Sufre mucho en estos partidos Pero van dos finales de Champions Y dos victorias En los últimos años Hay que reírse un poquito Hay que reírse un poquito A ver Media hora de partido Y no hay goles No me extraña La verdad Acaba la primera parte Sigue sin haber goles Sigue sin extrañarme Amarillo para Cristiano A saber cómo está jugando Para que le hayan sacado Tarjeta a Cristiano Gol de Marcelo A saber cómo está jugando Para que marque Marcelo Y empata Felipe Luis En el 86 Perfecto Seguro que hayan salido A atacar Los cinco últimos minutos De partida Y han marcado Que bien Que bien Que bien Un gol de cada lateral Si Mira Un gol de cada lateral Los dos brasileños Los dos con la selección Creo Pero tampoco me hagan mucho caso Felipe Luis Y Marcelo Bueno Marcelo lo está yendo Con la selección Pero ahora con el nuevo seleccionador Me imagino que se irá Bueno Que no viene a cuento esto Que no Que no Que no Que hemos empatado Con el Atlético Tío No había que empatar Con el Atlético No tío Había que ganar Había que ganar El empate no es malo Pero se convierte en malo Cuando el empate Es en el minuto 86 Ahí si se convierte El empate en malo Vale El empate en si No es un mal resultado Vale El 1 a 1 Es uno de los equipos Más difíciles El empate a 1 No es un mal resultado Pero ese empate Que es bueno Se convierte en malo Cuando ellos marcan El gol del empate En el minuto 86 Ahí si se convierte El empate en malo Entonces este empate Ha sido malo Espero que me hayáis entendido Que no se me esté yendo Mucha la cabeza Lo espero Lo espero Seriamente Seriamente Bueno Aquí está la Champions Y estoy viendo que no hay Ningún goleador de mi equipo Esto por qué Esto por qué tío No hay ningún jugador De mi equipo Con tres goles ¿En serio? Bueno si lo ponéis Era verdad A ver Tenemos tres mensajes Neuer me quiere agradecer Keylor se queja De sus minutos de juego E Isco No sé qué me ha dicho Isco No lo he visto Bueno Keylor ¿Jugarás cuando Tengas que jugar? Ahora mismo Bueno Debería haberle Dado minutos A los suplentes Contra el Leganés Pero bueno Da igual ¿Jugarán ahora Contra el Sporting? Tenemos ahora Partido contra el City El City El City de Guardiola Ese equipo Que el año pasado Cuando le tocó Al Madrid en semifinales Era un equipo Malísimo Era el peor De todas las semifinales Y este año Cuando le toca al Barça La fase de grupos ¡Wow! ¡Wow! Es el mejor equipo inglés No sé qué ¡Wow! Es increíble Sí 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 Un saludo Para Mis seguidores del Barça ¿Eh? Esos que dicen Que es muy mal El City cuando juega Contra el Madrid En semifinales de Champions Pero que abran En fase de grupos Contra el Barça ¡Wow! Es un equipazo Es un equipazo Es increíble Un saludito Un saludito Para Para todos los seguidores Bueno Que sí Que nos enfrentamos Al City Que sigue siendo El mismo City En las semifinales de Champions Del año pasado Con algún fichaje Dubán Ya está Lolito Un poco más Y que nos saca Un punto ¿Vale? Este partido Es mucho más importante De lo que pensáis Este partido Es Seguramente El partido más importante De lo que va de temporada ¿Por qué? Porque si yo no gano Este partido No voy a pasar Primero de grupo No voy a pasar Primero de grupo Si no gano este partido Pongamos el caso De la derrota Si pierdo No Matemáticamente Ya no habría posibilidades Si empato Me quedaría Un punto más debajo De City Tendría que esperar Que City pinchase O con el Young Boys O con el Copenhague Cosa que no va a pasar Yo sí he pinchado Con esos equipos No sé por qué Con el City No va a pinchar Y después Si yo gano Me quedaría Por delante de City Y a mí me quedaría Un partido Contra el Young Boys O el Copenhague Que En principio Debería ser fácil Pepe Guardiola exultante Con su superestrella Pepe Pepe es grandísimo Pepe es el mejor Central del mundo Ahora mismo Y con él Nos vamos a enfrentar Al City Que por cierto Pepe fue el mejor Del Madrid Fue el mejor De las semifinales De Champions Del Madrid Bueno Empieza el partido Marca Sus mamas Bien Me pasa Marcelo Marcelo No sé qué le pasa Está desatado Marcelo Marcelo está Completamente desatado Que le marcan Un gol Por su banda Pues marca El otro Para empatarlo Uno a uno De momento Marca Jesús Navas Otra vez Esto ya es cachondeo Esto ya es cachondeo Tío ¿Cómo me marca Jesús Navas Un doblete? Pero esto es cachondeo Tío Esto es cachondeo Se complica Se complica la duodécima Joder Me pica la piel Me he metido fuerte Parece que no Me he metido fuerte En la piel Se complica la duodécima Se complica Porque ya De primeras Ya nos vamos a tener Que enfrentar Un primero de grupo Es que no podemos Permitir unos empates Contra Copenhague Y el Y el Y el Young Boys Es que no Es que no podemos Permitir unos empates Contra equipos tan flojos No podemos empatar A dos Contra Young Boys Este empate a dos Es porque Young Boys Jugaba en casa Esta derrota Contra City Es porque City Jugaba en casa Porque 3 a 1 Ganamos Hace nada En mi estadio Tempate contra Copenhague Es porque Copenhague Jugaba en casa ¿Eh? A Young Boys En casa Y ganamos Y el único Al que no hemos ganado Los dos partidos Es a Copenhague Porque todavía no hemos jugado Pero voy a A ver Voy a ganar Un part Voy a ganar Tres partidos Y los tres Fuera de casa Dos de ellos Los he empatado Y uno lo he perdido ¿Qué pasa? Que lo de la ventaja De la localía Era muy bestia En FIFA 16 Pero lo que ha dicho Ha sido aumentarlo Más todavía Ahora es más difícil Todavía ganar Fuera de casa O al menos eso Es lo que parece Porque no hemos sido Capaces de ganar Equipos como Young Boys O el Copenhague Tío El Copenhague Que es el campeón De Dinamarca De Dinamarca De Dinamarca Y el Young Boys Que no sé ni de dónde es El Young Boys Es que no sé ni de dónde es Pero ahí está Nos ha sacado el empate Y el City No se ha ganado El City No se ha ganado El City Ha sido Una victoria en mi campo Y una victoria para el City En su campo Pero claro El City Ni empata con el Young Boys Ni empata con el Copenhague No penséis que yo estoy alterado Ni nada Estoy muy tranquilo Como podéis comprobar No me notáis No me notáis Lo tranquilo que estoy Nos enfrentamos al Sporting Vamos a ir con suplente ¿Vale? Sí Vamos a ir con suplente Sí Casa Casa En el Bernabéu Sí Oye que se pueden marcar goles Y eso ¿Cómo se está poniendo la cosa? Empatado del partido Empatado del partido No, no, no ¿Cómo se está poniendo la cosa? ¿Cómo se está poniendo la cosa? Increíble Este episodio está siendo totalmente surrealista ¿Me acabo de ganar el Sporting en el Bernabéu? ¿Me acabo de ganar el Sporting en el Bernabéu? ¿Me acabo de ganar el Sporting en el Bernabéu? Vuelvo a repetir ¿Me acabo de ganar el Sporting en el Bernabéu? Está muy bien la cosa, eh Sí, 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 sí No, espérate Que encima se lesiona a Febas Para un partido que juega el chaval Se lesiona Está muy bien la cosa, eh Sí, sí, sí 37 de valoración ¿Pero dónde me vas? ¿Dónde me vas? Bueno Se está poniendo Muy bien la cosa Sí, sí, sí Me está gustando mucho el episodio de hoy El anterior también El final del anterior también También, sí Me están jodiendo mucho, eh Me están jodiendo mucho Y ahora mismo tengo muchísimas ganas de gritar Y de cagarme en algunas personas Que se encargan de hacer el FIFA Pero no, no lo voy a hacer Me voy a mantener tranquilo Porque nos enfrentamos a Zaragoza En una eliminatoria que ya tenemos hecha, vale Que da igual el resultado Porque ganamos 4-5-0, vale 5-0 Está bien, Morata, bien Menos mal Porque me iba a dar ya algo, eh Me iba a dar... No, no No, por favor Pero, basta ya Basta ya Que me empata Que me empata el Zaragoza Que no me puede empatar el Zaragoza Que soy un equipo de segunda división Que no me puede empatar el Zaragoza Que no, que no, que no, tío Que no puede ser, tío No puede ser No puede ser ¿Estoy viendo esto? Que me empata el Zaragoza Que me empata el Zaragoza, tío No, este juego está mal hecho Está mal hecho, tío Está mal hecha la simulación, tío No puede ser que me empate el Zaragoza Que es un equipo de segunda división Y no puede ser que me empate el Young Boys Y no puede ser que me empate el Copenhague Y no puede ser que pierda contra el Sporting en casa Y no puede ser Un montón de cosas que no pueden ser, tío Está mal hecho el juego Está mal hecho el juego, tío Está mal hecho el juego, tío A mí no me jodas Está mal hecho el juego Y espérate que todavía me gana Copenhague en mi casa Y que aún voy segundo Y me voy a la Europa League Está mal hecha la simulación Pero no es que esté un poco mal hecha No, 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 no Es que está fatal Es que está fatal Es que nunca ha estado peor, tío O por lo menos yo no recuerdo una simulación peor Y ahora el Igor Cardoso este Baja el potencial a 84 Pues adiós, tío Adiós Pondré a entrenar a otro Este lo voy a echar, tío Con 37 de potencial Y este con 37 de media, quiero decir Tío, eh ¿Por qué sale tanta basura de repente, tío? Parecen todos buenos Pasa un mes Y de repente bajan todos el potencial Y se apenas sube en valoración Lesión en el entrenamiento Vale, tres días Por suerte es poco tiempo Como poco tiempo Espero que sea la racha esta que estamos teniendo Espero que dure poco Bien poco Vaya, que podría acabar ahora mismo esta racha Por favor Febas, ¿cómo estás? ¿Recuperado? Pues ya está A entrenar, Febas ¿Y qué? Vamos a poner a alguno más el filial, ¿no? Que ahora ha echado a este 61 tiene Cartier Pues Cartier Vas a ser el elgir A no ser que empieces a bajar el potencial como el otro No No, no No está siendo No está siendo un buen episodio, eh A lo mejor para vosotros es divertido Verme así cabreado Pero Para mí no, eh Para mí no, ya os lo digo Borja sube 76 Mira, alguien que me alegra El día Borja Que ya va por 76 y media la primera temporada, eh Bueno, ya no la primera temporada Estamos en diciembre Y tiene 76 y media Mira, Borja Estoy por ponerte titular No, no Tampoco No, tampoco es eso Tampoco es eso A con sol te saldrá de ese blanquillo O no O no, porque no está No puede salir Bueno, da igual, tío Nos enfrentamos a Copenhague en casa Eh A ver No, iba a decir Todavía podemos pasar primero Si el City pierde No, no, no podemos Si el City nos ha ganado antes No, no Ya no podemos hacer nada Doblete de James El City que va perdiendo No, si el City perderá ahora El City perderá ahora Y me quedaré a un punto del liderato Nosotros vamos ganando El City sigue perdiendo Marca Marcelo Marcelo ha marcado en todos los partidos Que ha jugado, creo, eh 3 a 0 Ganamos al Copenhague Y el City ha perdido Y sabes lo que quiere decir esto, ¿no? Que si Jesús Navas no marca Ese segundo gol que ha marcado antes Yo habría acabado primero del grupo Es lo que quiere decir Vale, las rachas no se terminan Las rachas no se rompen con un solo partido Hay que darle continuidad, ¿vale? Hay que darle continuidad Aunque haga el episodio un poco más largo Hay que darle continuidad a esta racha, ¿vale? No, no, no Hay que eliminar por completo Esta racha negativa que hemos tenido ¿Vale? Vamos a ganar ahora el Deportivo Y vamos a hacer como que lo de hoy no ha pasado ¿Vale? Vamos a hacer como que el episodio de hoy No ha pasado nunca Aunque sí, sí ha pasado Y me ha jodido mucho Pero bueno, vamos a hacer como que no A ver, vamos a ver antes del partido Los ojeadores Porque pueden traer jugadores Eh, bueno Esto lógicamente no Un poco Este tampoco Este tampoco Este tampoco Este 85 no lo voy a fichar Pero este sí Vale, este también Poco a poco Poco a poco Con tranquilidad Con tranquilidad Este, te ficho A ti no, tío Fuera Fuera Este puede ser interesante Pero de momento nada Este tampoco Este lo voy a echar de aquí 94 de potencial 94 de potencial Me gusta Ahí dos Ahí dos Este no lo voy a pillar Bueno, espérate Este tampoco podría subirlo Al primer equipo Al menos la primera temporada No podría Da igual No ficho Eh Claro, hay que tener en cuenta También eso, eh Que no puedo pillar jugadores Que A ver, como poder puedo pillar Pero El jugador que subo Que vaya a subir Y el que esté entrenando Tiene que ser un jugador Que pueda subir Al primer equipo Que hay muchos Que por edad no pueden Estoy escuchando un ruido Me estoy perdiendo la cabeza Disculpadme, ¿vale? Estoy perdiendo la cabeza Porque es que el episodio de hoy Me trae calentito Muy calentito Vale Nos enfrentamos al Depo Madre mía El próximo episodio Empezamos con Con un partido fuera Contra Valencia Y después otro partido fuera Contra Valencia El próximo episodio Va a ser clave O remontamos a la situación O nos seguimos hundiendo Es así Y esperaos Que no nos sigamos hundiendo Con este partido Vale, marca Karim Benzema Marca Benzema Que llevaba unos cuantos partidos Sin marcar Y empata a Sidney, tío ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Que es que nos paramos De encajar goles ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Qué mierda es esta, tío? Un mercado de segundos Hostia No me jodas Marca disco Ya está, tío Se acabó Se acabó Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Tela Telita Tela 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 Gracias.